hola amigos estamos de vuelta aquí con la segunda parte del tutorial de la 8 en 1 en esta ocasión ya tenemos puesta nuestra resistencia de gorras si quieren saber cómo hacer este que este recambio de la resistencia plana resistencia de gorras te dejamos aquí un link en un vídeo donde ya hicimos previamente donde demostramos cómo hacer de manera correcta los recambios entre las distintas resistencias que trae la máquina entonces ya con nuestra resistencia de gorras instaladas vamos a hacer los parámetros que necesitamos para hacer una gorra en una gorra como ya lo hicimos también en un vídeo previo 60 de la siguiente manera 190 grados celsius y lo vamos a hacer por apenas 20 segundos 20 segundos vamos a dejar que la máquina llegue a los 190 grados es importante lo explicamos también en el vídeo que hicimos usando nuestra máquina de gorras la presión tiene que ser muy leve porque si le metemos mucha presión el recuadro del papel que estamos sublimando se puede quedar marcado tal cual como lo hicimos en el vídeo anterior haciendo el mousepad esto es una especie de no pleno con poliéster que absorbe muy rápido y muy sencillo la tinta entonces no es necesario darle mucha presión en este caso cuando usamos la máquina de gorra en la 81 es una máquina que oscila no va de derecha a izquierda de izquierda a derecha no es como la que nuestra máquina regular de gorra que es tipo clan shell o tipo almeja que ella sube y baja no es un poquito más cómoda teniendo en cuenta de que cuando nosotros ponemos la gorra acá y nosotros damos vuelta muchas veces tenemos que medio manipular la gorra para que no se nos mueva eso es muy importante ya van a ver cuando cuando comencemos a manipular esta en esta máquina este es importante las gorras esta es una gorra trucker este muy famosa también en el mundo de la sublimación esta es una borracha en méxico producción nacional de verdad que son muy muy buenas y de verdad que son muy muy buen regalo también para cualquier persona porque se puede dar a un niño se nos puede dar un adulto a una mujer ya es algo unisex por decirlo de esa forma no entonces midiendo el tema de la presión vamos a ver la presión acá yo siempre recomiendo que la presión debería ser totalmente nula sin la gorra puesta tal cual está haciendo acá fíjense que yo prácticamente la suelto y ella cierra solita esa debería ser la presión la que yo uso particularmente nuevamente cada quien tiene su técnica pero esa es la que yo uso porque siento que es la presión perfecta cuando metamos la gorra ella va a tener un poquito de resistencia lo cual no tiene acá porque no tiene la presión si se dan cuenta desde el momento que nosotros pongamos la gorra nuevamente mucho cuidado con la costura es importante que nosotros midamos de esquina a esquina tomemos con los dedos y midamos que está quedando totalmente centrada como pueden ver aquí está totalmente centrada el área imprimible de la gorra acá una muy buena estirada para que quede totalmente recta fíjense que acá por ejemplo nuevamente como les comenté un poquito cuando nosotros planchemos ella tiene un poquito de presión esa es la presión que estamos buscando no vamos a esperar estamos en 171 ya yo tengo por aquí mi impresión hecha nuevamente con nuestro papel tiene que rosa por detrás y nuestras tintas tienen alemanas por ahí detrás adornando nuestro estudio entonces nada al final de cuenta nuevamente como él como lo explicamos novela en el tutorial de gorras no vamos a usar cinta térmica sencillamente nosotros lo vamos a colocar muy centrada en la gorra y le vamos a hacer un cierre libre solamente con eso es suficiente bienvenidos los que quieren usar cinta térmica nuevamente cada quien es amo y máster de su de su técnica en mi caso en particular no me gusta usar cinta térmica porque muchas veces por más leve que seamos en el en la cerrada esa cinta térmica puede que quede una marquita en el neopreno como les comentaba el neopreno absorbe muy muy bien la tinta y es muy fácil de que queden marcas y aquí tenemos nuestra máquina a 187 grados y otra de las cosas nosotros siempre recomendamos hacerle un precalentado a la parte de abajo la resistencia de gorra eso va a hacer que cuando nosotros ajustemos la gorra en ella se quede pegada mejor no entonces vamos a hacer un ciclo completo de 20 segundos para hacer un precalentado a la parte de abajo está esta especie de goma no que tenemos ahí abajo de la parte de abajo de la de gorra de la resistencia de gorra solo un ciclo completo seguimos por acá vamos a tener nuestra imagen por aquí como pueden ver ya está listo levantamos oscilamos lo ponemos bien lejos para que no tengamos ningún problema en el paso que este es uno de los pasos más importantes normalmente de punta a punta como les decía yo yo siempre pongo los dedos de punta a punta y me guío con el final de la resistencia pueden ver le damos una muy buena estirada como les decía yo ahorita quede bien estirada como pueden ver ahí quedo totalmente estirada vamos a darle un precalentamiento muy leve de unos tres segundos perfecto eso lo que va a hacer es que nuevamente cuando pongamos el papel se quede adherido no se quede quietecito ahí en el medio donde lo vamos a poner entonces ponemos el papel en el medio con mucho cuidado y venimos con mucho cuidado y lanchamos presión leve así de sencillo 20 segundos a 190 grados vamos a esperarnos a ver cómo nos queda nuestra gorra haciendo uso de nuestra máquina 8 en 1 nuevamente versátil a todo nivel perfecta para las personas que quieren empezar un negocio y adentrarse en el mundo de la sublimación 20 segundos lo suficiente sacamos con mucho cuidado y quitamos el papel fíjense cómo nuevamente toda la tinta que bota y miren los colores brillantes que nos resulta esto fíjense que no queda ningún tipo de marca en el papel y pasa de esquina a esquina toda la transferencia se hizo por acá la tienen y entonces amigos este fue el segundo tutorial la segunda parte del tutorial de cómo usar nuestra máquina 8 en 1 esta vez haciendo el uso de la resistencia de gorras espero que les sea muy útil yo sé que las personas que compren esta máquina que van a estar empezando en el negocio de la sublimación van a ver estos videos y van a aprender cómo sublimar y van a ser los mejores no me queda duda de esto nos vemos en la tercera y última parte de este tutorial donde vamos a estar haciendo una botella de 750 ml haciendo uso de nuestra estación separada de casa nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!